En un gran operativo policial, es capturado. Al parecer, las armas de fuego no estarían en esta casa. Vamos a un homicidio por información proporcionada nuevamente, que cercano a donde acabamos de ingresar hay una casa que tiene armamento, armamento de fuego. Por la flagrancia del delito anterior, es necesario buscar el armamento que se encontraría en otro homicidio. ¿Qué casa? ¿Qué casa? No sé qué no es el taxi. ¿Quién está? ¿Cómo llega? ¿El Navi? ¿Y mi Navi, con el resto? Que alguien pida el auto. El auto, que alguien pida el auto, que alguien pida el taxi, te quiera saliendo de acá. ¡Alto,火 y al mar! ¡Alto,火 y al mar! Hay que fiscalizar a todos los presentes. El primero de ellos es Ricardo Enrique Álvarez Becerra, de 31 años, quien cuenta con denuncias en su contra por desacato y lesiones graves. Nelson Manuel Guerrero Aguilera, de 22 años, quien cuenta con denuncias en su contra por lesiones menos graves. Manuel II Vallejos Valenzuela, de 67 años, cuenta con antecedentes por microtráfico. Una vez controlada la situación, Carabineros se traslada a la comisaría. Tenemos cuatro, tenemos cinco, seis, siete detenidos. Mantenemos tres detenidos más por detenerse de caldera de fuego, tres armamentos recuperados, siguiendo la misma línea de procedimiento en la cual manteníamos cuatro detenidos anteriormente. Cinco, felicito los dispositivos de estacamento y base 51, procedimiento de forma profesional. Cinco, mantenemos al momento siete detenidos, drogas recuperadas, dinero recuperado, armamento recuperado. Carabineros somos equipos de trabajo, equipos de trabajo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y al final tenemos buenos resultados, muy buenos resultados. Baja, baje, baje. ¿Qué onda de billones que está haciendo? Baja, 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 baja. Estaba compartiendo, ¿no? Estaba puro compartiendo, ¿no? Estaba allá, está allá. Ven, ya, está allá. Métete para allá. Métete para allá. Yo sé que usted se debe estar preguntando, ¿y qué pasó con ellos? Bueno, Isaías Antonio Segura González y Nelson Manuel Guerrero Aguilera fueron formalizados por tráfico de drogas y condenados a 61 días de presidio. Ricardo Enrique Álvarez Becerra y Manuel II Vallejos Valenzuela fueron formalizados por porte ilegal de arma de fuego, municiones y otros. El primero de ellos quedó en prisión preventiva. El segundo, en libertad. Y por último, Jonathan Antonio González Gamboa y Moisés Mario Iturra Soto fueron formalizados por tráfico en pequeñas cantidades y hasta hoy la investigación sigue su curso. Es pasada la medianoche en la comuna de Recoleta y este dispositivo constata actitudes sospechosas en los ocupantes de este vehículo. No alcanzaron a constatar si el auto tenía o no encargo vigente por robo y el conductor comienza una alocada huida por los estrechos pasajes. Efectivamente el pasaje es sin salida, pero solo para vehículos. Ahora la persecución será a pie. Acá vemos como el subteniente Bruno Miranda intenta alcanzar al antisocial. ¡Córrate! ¡Córrate! Uno de los individuos ahora huye hacia el centro. ¡Córrate! ¡Acá tengo uno! ¡Acá! ¡Acá arriba! Tengo uno para arriba, sigo el otro. ¡Sigo para allá arriba! El primer sujeto es capturado. Se trata de Claudio Israel Merivinú Torres, de 21 años, quien cuenta con denuncias en su contra por... ...13 veces por robo en bienes nacionales de uso público, robo de vehículo, porte de elementos para la comisión de delitos y aceptación. Pero aún resta atrapar al resto de los sujetos. ¡Córrate! 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 Se unen refuerzos en esta búsqueda, los cuales resultan vitales considerando la oscuridad del sector. Un segundo individuo es capturado. Se trata de un menor de 16 años, quien a pesar de su edad, ya cuenta con denuncias en su contra por... ...dos robos con intimidación, dos robos con violencia y receptación. A los pocos metros es atrapado un tercer sujeto, Sebastián Mauricio Mel Rojas, de 22 años. El único de los detenidos que hasta ese momento no tenía antecedentes. ¡Falta uno! ¿Falta uno? Sí. ¡Dompa, rompa! Tiene que estar medio barriento. Carabineros, deberá hacer una minuciosa revisión en todo el sector. Nada se puede descartar cuando se gestan procedimientos de este tipo. Son instantes de sumo nerviosismo. El corazón se acelera y la respiración nerviosa del oficial es lo único que interrumpe la quietud de la noche. Se me viene de estar tan lejos, compadre, que haya cansado. Cada rincón debe ser realizado. ¿Cuánto hay? Son cuatro, tenemos tres. Yo leo el limón, 113, 3. Finalmente, después de varios minutos de intensa búsqueda, el cuarto individuo no pudo ser localizado. De seguro, la extensa longitud del territorio y la escasa visibilidad jugaron hoy en su favor. Sin embargo, los otros tres componentes del grupo fueron trasladados al centro de justicia y formalizados. Por presentación. Ahí va Vidal, Vidal. ¿Usted vio el partido de Chile? Estuvo bueno y había que celebrar. Pero a algunos se les pasó la mano y se quedaron arriba de la pelota. Como este amigo que fue encontrado por vecinos en la calle. No, sí, tranquilo. Trate de pararte. Tranquilo, hombre. ¿Dónde vives? Oye, oye, pero despierta. Rigo. Oye, tranquilo, relájate. ¿Cómo ya? Te vamos a ayudar, hombre. Oye, ¿dónde vives? Te cuento. ¿Dónde soy tú? Te cuento. ¿Y se lo entiende, no? Ustedes son vecinos acá, viven acá. Sí, vinimos a este pasajero. Nosotros en el auto y lo hemos tirado acá. Entonces, mi señora dijo, no lo podemos dejar acá porque lo pueden robar. Y se ve que un hijo es un cabrón decente. Oye, ¿te acordaron de ahí o no? ¿Dónde? ¿Qué es ahí? ¿Ah? Vamos. Oye, así es por su bien. Mire que en estas condiciones se expresa fácil para la delincuencia. Le suena el celular, con mochila. Entonces... O si alguien lo ve, se está buscando. Claro, y el celular le suena como dejándole mensaje. ¿Y no saben hace cuánto rato? Claro, no tenemos idea porque llegamos nosotros y al tiro yo me llevo para allá. Claro. Yo dije, lo dejo aquí, la noche se congela y lo asalta él. Lo asalta, le roban todo. Sí, lo roban todo. Ya, arriba, arriba. Y luego, vaya, vaya. Gacha la cabeza. Gacha la cabeza, gacha la cabeza. Con cuidado, amigo. ¡Eso! ¡Muy bien! Ya, está escrito. Pucha, que estuvo difícil subiendo. Ya, acomódense mientras buscamos su dirección y lo vamos a dejar a su casa. ¡Aló! Hola, buenas. ¿Te conoces Mauricio Enrique? Para Paraguay 250, Paraguay 250 para una... ¿Vive acá? Bien. Lo encontramos a aérea pública. Ya, lo encontramos votado en realidad en la calle. No se encuentra cuando se me... No se paraba, estaba tirando el suelo. Si os dañemos... Para que se haga cargo, por favor. ¡Vamos! Vigamos a tu casa. Tómalo, tómalo, tómalo. ¡Aaah! No se lo ocupe. ¿Es su hijo? No, no, nos encontramos... Nos encontramos durmiendo Esto es el partido de Chile ¿Sí? Tiene que la mala conciencia Permiso Permiso No, 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 no te vas a caer No, 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 no si te dejamos Si te dejamos te vas a caer No, 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 no Lo viene en condiciones ¿Y lo pueden estar con ustedes? ¿Sí? Necesitamos su sola identidad, señora, por favor No, que se quedó dormida en la calle Está bastante Soy la tía de ella Sí, vivo al frente Sí, tiene que constrobarlo, puede estar ahí Está bien que se haya partido de Chile Pero no por eso se va a encontrar tanto Sí Mi nombre ha vivido, no lo hizo Y también nosotros fuimos alertados por Ciudadanos En realidad, que se encontraron ahí Pero hay cosas que Que se sabe a vivir, que avisa, no está Señora, ¿cuál es su nombre? No hay gemelas, necesitamos entregarle sus pertenencias ¿Qué me dice? Espera, que tengo su sola identidad todavía Lo que sí, señora, vamos a pedir que Que contúe a su marido Para que no se... ¿Ya? Cosa que lo ya le... Hoy día, en estas circunstancias Lo contamos con todas sus pertenencias Pero no hay que hacer cosas que otro día Quizás que lo encontremos de otra forma ¿Ya? Menos mal, lo encontramos Ahora ¿Ya? Tiene que cuidarlo, ¿no? ¿Ya? Es difícil dejarlo agarradito Tiene que hacer otra cosa Tiene que hacer mejor el asado acá, entonces Para que dan este tipo de problema ¿Estamos? Gracias Ya es que bien Mire que si no se va a llevar la temida Tarjeta roja Mientras el carro policial a cargo del sargento segundo Claudio Torres Se encuentra en una ronda de patrullajes de rutina Este hombre que nos pide resguardar su identidad Alerta a carabineros que vio a unos sujetos ingresando al local de caja vecina Ubicado en el sector Debemos confirmar la veracidad de la denuncia Aparentemente se ve todo en orden Pero esta simple revisión no basta Mientras el sargento Torres le hablaba a la propietaria Nuestro periodista se percata que un individuo se oculta en el antejardín de la casa Los ladridos de los perros Denotan que algo extraño ocurre Sale Sale para acá Sale Pero sucede la entrevista El individuo comienza a escapar ¡Fuérate ahí! Se cayó él, se cayó él ¡Abre la puerta señora! ¡Abre la puerta! Hay que apresurarse ante la posibilidad de que el sujeto intente huir por el otro pasaje ¡Abre la puerta! 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 Ante la resistencia del individuo, Carabineros debe extremar sus recursos para reducirlo. ¡Joder! ¡No, tío! ¡Loco! ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Ando! ¡Yo ando, ando, ando! ¡Ando, ando, ando! Espérate, puedes salir la mano. ¡No! ¡Oigan! ¡No! ¿Y por qué? ¿Por qué? Y todavía preguntas, ¿por qué? Porque entraste a un local comercial con claras intenciones de robar, pues. Isaac Leonardo Roa Salas, de 25 años. Tú que cuentas con denuncias en tu contra por homicidio. Tres por amenazas, dos por hurto, dos por robo con sorpresa, cuatro por robo con intimidación, dos por receptación y una por robo con violencia. ¡Oigan! 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 que ha pasado por aquí. Señora, necesito que verifique su caja registradora, por favor. Nosotros sentimos en la puerta y yo lo sobe. Mira por acá, abriera. Mi aparce aquí es donde está ahora lo conocido. ¿Ah, lo conocido usted? Sí, pero si no, ¿me está nombrando? No, no. A lo mejor, como sabe que somos conocidos, pues es que le salga fácil. No, simplemente es. ¿La casa usted es la que está acá? La que entró usted ahora recién a mirar adentro, que cayó con todo el techo para abajo, con latos y todo. Oye, ¿y ustedes se despertaron cuando empezaron? Con la bulla, el golpe, y cuando gritó el carabinero ahora a la puerta, yo es más nervioso porque le tengo doble echado por lo mismo, porque aquí uno tiene que estar encerrado. En eso, un vecino de forma anónima nos señala a otro sujeto que estaría presuntamente coludido con Isaac Roa. Se trata de este joven que regresó al lugar de los hechos simulando ser un supuesto testigo. Por ello, carabineros se acerca sigilosamente a él y lo detiene. ¿Pero se ha ido a uno? ¿Por qué yo? ¿Ya anda a ver jugoslo? ¿Yo no andaba con ellos? ¿Yo no andaba con ellos? ¿El malo yo fui a avisar a la señora que se llaman al árbol? Como siempre ocurre en estos casos, todos dicen ser inocentes. Pero la hoja de mira de este joven nos orienta un poco, ya que Sebastián Andrés Pizarro Muñoz, de 19 años, cuenta con denuncias en su contra por receptación, tráfico de drogas y seis por hurto. Ambos individuos son trasladados a la 31ª Comisaría de San Ramón, donde insistirán con su supuesta inocencia. ¿Qué pasa, cabrón? ¿Qué pasa, cabrón? Ya. Yo aquí voy. ¿Por qué, por qué, por qué voy a usar? ¿Qué anda en los techos? ¿Quién anda en los techos? ¿Tú? ¿A dónde andaba en los techos? Yo ando hablando, ando fumando, pato. ¡Ah! Así que no andabas en los techos. ¿Y quién es él? Ahórrate las explicaciones. Una imagen habla más que mil palabras. ¿En qué negocio? ¿En dónde sacamos? ¿Cuándo me han sacado en su negocio? Y dale con lo mismo. Yo no voy a ir, ¿para qué es la naturaleza? Pero qué mentiroso eres. Tras ser detenido, Isaac Leonardo Roa Salas y su amigo Sebastián Andrés Pizarro Muñoz fueron formalizados por robo en lugar no habitado. Pero fueron dejados en libertad mientras dure la investigación. Bueno, en este momento nos dirigimos a un procedimiento de ruido molesto donde nos manifiestan que en una casa estaría gestando una fiesta en la cual estarían con muchos ruidos para los vecinos. ¿Apagaron la música? No hay nadie. Hola, buenas noches. ¿Cómo está? Mucho gusto, soy el subteniente Enríquez. ¿Saben que nos están llamando? Porque hay mucho ruido molesto. No, aquí no es. ¿No estamos hablando? ¿En qué empezamos? En una especie de soltera. En una especie de soltera. Necesitamos un bebé, por favor. ¡No! 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 ¿Qué están? ¿Qué están celebrando? Eh, la de pedida soltera. ¿Una de pedida soltera? Sí. ¿Quién es la festejada? ¿Quién es la festejada? ¡Ala! 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 Ahora entendemos por qué tanto ruido. Al parecer no tanto. Señorita, ¿quién es la dueña de casa? ¿Quién es la dueña de casa? ¿Me permite su carnet, tío, por favor? ¡Oh, por favor! ¡Oh, por favor! Todo apunta a que estas mujeres no están dispuestas a terminar la fiesta. Ni a entregar el carnet. Es por eso que el subteniente Enríquez debe ponerse serio. Necesito el carnet, necesito el carnet, tío. Quiero tomarle los datos de que la gente está llamando. ¿No me he metido en dos pesos, tío? ¡No me he metido en dos pesos! ¿Cómo? No me he metido en dos pesos. La gente está llamando. Ya, ya vamos a tomar los datos, ya. No, y lo que pide que después nos vivimos, no sé, que de casar con niñas. ¿Y cuándo es el matrimonio? Niña, 23. Ah, el 23. Mira, para adentro. Anda para adentro. ¡Atención! ¿Ya que ahora empieza? No pasa. Ya no pasa. Escómalos. Escómalos. ¡Bien! 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 Miren, yo solo vengo porque hay personas que están manifestando que hay ruido. No sé, pero por eso no estamos viviendo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Hasta luego, chao! Finalmente el subteniente se retira un poco impresionado por la actitud de estas mujeres, quienes se comprometieron a no provocar más ruidos molestos. Pero, no dudo. Día viernes, una quince de la madrugada. Siempre con los días de lluvia, aumentan los accidentes. Por eso, Carabineros refuerza las fiscalizaciones. Aunque algunas veces, hay sorpresas. El conductor de este vehículo tal parece que tomó más de la cuenta. Pero eso, hay que comprobarlo. Camine para allá los caballeros, camine para allá. Pero, ¿quién le pidió que hiciera el cuatro? Esto evidencia claramente que este señor, en esas condiciones, es imposible que maneje. ¿Está bien mal, caballeros? ¿Está bien de par allá? ¿Está bien de par allá? ¿Qué tal? Ya, caballeros, ¿usted está ebrio? No. ¿Está muy ebrio? No. Caballeros, ¿nos va a comprar de la unidad? Sí, yo voy a dejar a un amigo. ¿No quiero, caballeros? Mira el estado que anda, caballeros. ¿Puede cometido un accidente? No, justamente. Mire, el estado que está, apenas habla. Sí. Apenas habla, caballeros. Voy a bajar a un amigo, ¿no? Mira, mi amigo. Usted va a quedar detenido por el congreso de esta doble edad. ¿Ya? ¿Tiene derecho a mantener el silencio? ¿Tiene dinero, caballeros? Cuente. Cuente, por favor. Cinco. Diez. Tiene 16 mil pesos. 16 mil pesos. ¿Ese vehículo es suyo? No, sí, afara el... ¿No es suyo el vehículo? No, no, es mío, caballeros. No tengo... Ando ni con la licencia. ¿Qué? ¿Además anda sin licencia? ¿De quién el vehículo? ¿Usted tiene licencia en segundo silo? Sí, po. ¿Sí? Yo, justamente, me debería me dejando. ¿Y dónde la tiene la licencia? En mi auto. ¿En su auto? Sí. ¿En ese vehículo? No, ese no es mi auto. ¿Y de quién es el vehículo? ¿Ah? ¿De quién es? De un copiño de su auto. Ya. Ya, suba, suba, caballeros. Ya, sí. Ya, con la calle. Suba, suba, caballeros. Suba, suba, caballeros. Por un momento, está detenido por el condensado y está abriendo, ¿está bien? No, yo no sé, estamos muy bien. Sí, señor. Pero tal parece que desconoce sus deberes como conductor. ¿Y qué será de su amigo? Hola. ¿Dónde vive usted, caballeros? ¿Dónde vive? Sí, ¿dónde vive usted? ¿A dónde? Sí, ¿dónde vive usted? El conductor está detenido. Bájese del vehículo. Bájese del vehículo, por el lado de ella. Claramente, tampoco se podrá llevar el auto a casa. Bájese del vehículo, por el lado de ella. Una vez corroborada la identidad y la dirección de este señor, que quedaba a pocas cuadras, carabineros lo dejé en libertad. Este amigo, vaya a la casita. Dije que usted un poquito más allá. Vaya, su amigo va a quedar detenido. ¿A dónde está? Sí, está detenido. Sí, me lo llevo. Vaya a esta casita. Esperemos que llegue bien a su casa y recuerde esta lección. Pero su amigo y su auto serán retenidos. Vaya a esta casita. ¿Ah? Sí. ¿Puede estar bien en el celular? No, tiene que ir a la llamada. Sí. ¿Y yo voy a ir para la casa o no? El problema es que ya va manejando. ¿Ah? El problema es que ya va manejando. ¿Y a estar un amigo o no? Sí, va manejando. Ya, pase por acá, por favor. Está bien, sí. Por acá. 1.43. 1.43. 1.43. ¿Ya? ¿Ya? Este hombre fue formalizado por el delito de conducción en estado de ebridad. Quedó en libertad y deberá firmar mensualmente en la comisaría más cercana a su domicilio. Carabineros, buenas noches. ¿Cuál es el momento? ¿Aló? ¿Aló? Oiga, miren, me son entretenientes. ¿Qué pasa ahí? Uy, se están metiendo a robar a la chelpe, se tiene vecinos. Rinconada de Maipú, cero horas con cuarenta minutos. ¿Quién está robando? La veintiñera. Hay un robo soltándose, en este momento hay un robo soltándose en un cajero automático, en el sector de la veinticinco comisarial de Maipú. El robo está en pleno desarrollo. Los ceros como 4352 van con cooperación de los dispositivos de la 25. Para el personal que muere el lugar, o sea, el máximo, ya se hubieran con el desplazamiento, con la conducción, con el exterior de la venta y el interior de la cualitiva. Mediante la técnica del lazo, los sujetos huyen con el cajero. Con los primeros datos de testigos, se inicia una persecución. En este momento, un furgón de la venta y el domicilio se encuentra en seguimiento del vehículo que afectó el robo en el semicentro que acabamos de ver. Nosotros vamos a empezar cooperación al dispositivo, ya que se está yendo a la fuga por la autopista. A eso las comunicaciones indican si te sale un dispositivo. ¿Qué? 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 Ahí está la caja fuerte que robaron, se le cayó. Ya. Senco, para información subida, por parte del 4D, la caja fuerte fue abandonada por los sujetos, enriconada con cuatro ponentes. La micro se bajó, se le disparó ahí. Se le cruzó la micro ahí. Ah, se cruzó la micro ahí. Y ahí los creyeron, le iban siguiendo, y el bueno se entró por la cameta para allá, y ahí se le cayó el cajero. Ahí, sí, 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 sí. En este momento, el vehículo que se está dando a la fuga está afectando disparos contra personas policiales que están en seguimiento del negro. Acá se aprecia como uno de los carros policiales sufrió el reventón de sus neumáticos, a raíz de los miguelitos. Estos son defectos los miguelitos. Estos son defectos los miguelitos. Para los carros de 52, manténgan la máxima de cada cuatro, tengan cuidado con los miguelitos. Más dos vehículos que se acercan con mi hélito, que ya he cruzado en su llanta, ya comenzaron con mi hélito. 6-6-6-0-5-4-4-6-5-3-5-4-8-4-6-0-5-4-5-4-8-5-6-0-5-6-0-5-6-0-5-6-0. Comprendido, clave 4, el sectoral, clave 4, mantenga la distancia, y los 10 se encuentran dos, suban lugar, los 10 se encuentran dos, suban lugar. Estamos en seguro donde sale, no es tuyo, que es uno donde sale, no es tuyo. Aquí vamos a salir, aquí vamos a salir acá, aquí vamos a salir, aquí vamos a topar a los delincuentes, vinando de atrás, vinando de atrás. No, 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 no Terminaba la loca carrera para estos delincuentes. Uno de ellos resultó gravemente herido a raíz del accidente. ¿Cuántos disparos sintieron? No hay una sola sección, pero en el carro no sé cuánto van a llevarlo, sino que dispararon todo el rato. Nos rentaron el vidrio y este normático tiene, si no, no, tiene T, pero tiene por acá y eso por acá encima. Los cuatro detenidos fueron identificados como Emanuel Caldera Ayala, Samuel Gajardo Fica, Mario Fernández Gómez y Juan Muñoz Ramírez. Todos ellos quedaron en prisión preventiva mientras dure el proceso de investigación. En tanto, el sujeto que quedó herido falleció camino al hospital. No se vaya de nuestra sintonía, porque a la vuelta de comerciales, vea cómo Carabineros asiste un parto. Gracias, por ver el video. Gracias. 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 Gracias.